Hola, Lea. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue este retorno ya a los partidos? ¿Tu primera sensación en este 2024? Bueno, la verdad que fue un lindo partido. Creo que le metimos bastante intensidad. Es bueno arrancar así, ganando los amistosos. Así que contento porque creo que se está viendo la idea que quiere el entrenador. ¿Qué te pareció este periodo de entrenamiento y de partido con el técnico nuevo? Estuvo lindo, estuvo lindo. Hicimos una buena pretemporada. Ahora hay que tratar de ratificar lo que hicimos en la pretemporada, los amistosos. Y creo que hoy fue un buen puntapié. Durante la semana... Realmente los primeros partidos son como apretados, como que cuesta un poquito. Pero el primer tiempo de la 1 como que no se notó que fuera así de esa forma. ¿Se vieron bien? Sí, sí. Yo creo que le metimos bastante intensidad. Pudimos abrir el marcador, que eso es diferente. Así que contento porque vamos plasmando a poquito lo que pide Gustavo. Lea, ¿cómo te sientes con esta competencia? Hay hartos nueve en la U, hartos delanteros. ¿Cómo te ves en esa posición? Quizás ganando la pulseada a Pons, quizás que el nuevo refuerzo de la U. Sí, creo que hay dos o tres jugadores por puesto. Eso le viene bien a la competencia el día a día. Así que hay que tratar de a poquito ir adaptándose y el técnico va a decidir quién juegue. ¿Es un plus para el equipo? Sí, es un plus. Creo que es un hombre de la casa y nos va a venir bien tanto para el interior del plantel como la experiencia que tiene también. Leandro Marcelo ya dijo que esta era una de las mejores pretemporadas de años del auto. ¿Estuviste en la anterior? ¿Qué piensas? Son métodos diferentes. Cada uno tiene su libro. Y hoy estamos enfocados trabajando acá con el entrenador que tenemos. Eso que era lo que se lo habían comentado sus compañeros igual. No, no lo escuché, pero creo que hicimos una buena pretemporada y ojalá que podamos ratificarlo. Lea, sobre las ofertas que llegaron de Lanús, ¿alguna vez pensaste en cruzar a la cordilla y volver a Argentina? La oferta que llegó era muy tentadora. El club decidió que no, así que ya he enfocado acá para tratar de competir este año. ¿Y eso te deja conforme? ¿Eso te deja conforme o tú querías dar? Sí, conforme, conforme. Estoy muy contento en el club. Creo que me hacen sentir bien, me hacen sentir querido y la dirigencia me ha dado todo su apoyo. Lea, ¿qué te parece que sabe de que Arturo ya puede llegar a la liga chilena? No, es un jugador de experiencia. Creo que le va a venir bien al juego chileno. Nada más que eso. Gracias, Leo. Nos vemos. Chao, chao.